Presidente, por su voluntad, también a la segundita los bailarines, palmas, palmas, todos. En buena hora, hermano presidente. En los 214 años de aniversario de Chuquisaca, es que este 18 de mayo hemos iniciado las obras del túnel de Incahuasi. Este túnel es el segundo más largo de toda Bolivia. Y entonces estamos invirtiendo más de 25.254.000 dólares norteamericanos. Estos recursos económicos estamos consiguiendo a través de la CAF. Y obviamente ya se tiene la ley, se tiene el decreto supremo y la empresa contratada. Entonces hemos dado el orden de proceder el 18 de mayo del 2023 y la conclusión de mayo, la conclusión de la obra va a ser en agosto del 2024.